Centro de Terapia y Rehabilitación Dorita Ojeda, que está ofreciendo unas nuevas capacitaciones. Mi estimado Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido Julián. Muy buenos días Jesús, pues muchas gracias primero que nada por la invitación y pues nada, aquí estamos también para ofrecerles diferentes cursos de capacitación y algo que está ahorita al día. Platícanos mi estimado Julián de manera muy específica de qué se tratan y hasta quién va dirigido estas capacitaciones. Ok, pues mira, estos cursos son más que nada para los cuidadores o familiares principales que tienen a una persona en casa, un enfermo en casa. En este caso nosotros nos dedicamos a los adultos mayores que tienen algún tipo de demencia, un deterioro cognitivo, que lo más común es el Alzheimer, lo que se conoce en la sociedad. Sin embargo, pues cualquier enfermo pues necesita un cuidado, ¿no? Claro. Y este cuidador o este familiar pues se ve sometido a un desgaste, a una sobrecarga, ¿no? Entonces más que nada a esas personas va dirigido, ¿no? Al cuidador principal, pues llámese familiar o llámese algún otro parentesco, amigo, enfermero. ¿Pero qué les enseñan ahí o de qué se trata la capacitación así de manera muy específica? Pues mira, nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario ahí en el centro que consta de cuatro áreas, ¿no? Es el área psicológica, el área clínica, el área física y el área de nutrición, ¿no? Entonces estas cuatro áreas nos complementamos para hacer este trabajo pues más enriquecedor o un trabajo integral. Entonces en esas cuatro áreas nosotros vemos temas diversos que conlleva un cuidado pues ideal por decirlo así o un cuidado adecuado para ese enfermo, ¿no? Y entonces esas áreas nos dividimos para llevar diferentes temas, ¿no? Yo creo que aquí también la idea es tanto capacitarte, sensibilizarte y ayudarte un poquito a que tú pues esa carga o ese desgaste sea menor, ¿no? Y en esas cuatro áreas pues tratamos de atacar eso, ¿no? Por ejemplo yo te diría, no sé, a lo mejor en lo psicológico pues te puedo dar un tema de las conductas que presenta el enfermo o los síntomas que va a presentar, no lo sé. Pero pues también te voy a tratar de ayudar un poco a que tú te sensibilices, que tú sepas que pues así es la enfermedad, entiendas un poquito y te ayude también a que tú no te enfermes porque muchas veces el cuidador es el que pues el que se enferma primero, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, aquí te enseña a hacer un poquito también más, este, tener más paciencia, ¿no? Claro, claro, esa es la idea, ¿no? Principal. Sí, o sea, como te digo, te podría dar todas las herramientas necesarias o el librito o el manual, ¿no? De cómo cuidar o cómo sobrellevar esta enfermedad, pero pues también si tú no adquieres esas herramientas de paciencia, de, no sé, de cariño, esos valores que pues quizás en el librito no, no, cómo lo aprendo, ¿no? Claro. Entonces, pues eso va a hacer obviamente que tú te desgastes menos rápido, ¿no? Y ahorita te mencionaba que pues a veces el cuidador o el familiar es el que se va desgastando y a veces se va primero, ¿eh? O sea, se nota muchísimo cómo se va desgastando, cómo se va deteriorando y pues si tú no te cuidas, pues cómo vas a cuidar a tu ser querido, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas horas, perdón, duraría o cómo es? Pues mira, ahorita estamos planteándolo en 10 sesiones que iniciaría el próximo martes 13 de junio. Sería de 4 de la tarde a 6 de la tarde, ¿no? Entonces son dos horas por sesión aproximadamente, martes y jueves, 10 sesiones, ¿no? Que vendría siendo pues 20 horas aproximadamente. Claro. ¿Tiene algún costo esto, mi señor Julián? Sí, ahorita estamos manejando un costo de $1,500 pesos por todo el curso y material, ¿sí? Bastante barato y accesible para todas las personas que lo necesitan. Esto se va a llevar a cabo en las instalaciones de ahí del centro, que está por la calle Andador Jardín Obregón 1107, en la colonia Cincuentenario. Ahí estamos a media cuadra del liste, ¿no? No tiene pierde ahí. Perfecto. Entonces, no es nada más, y hay que dejarlo muy en claro, para pacientes con Alzheimer, sino todo el enfermo. Exactamente. Exactamente. Sí nos vamos a centrar un poco más en las personas que tienen un adulto mayor con algún deterioro, ¿no? Y sabemos que aquí en Obregón y en todas partes en México hay muchísimo. No te imaginas esos cuanta gente, pues tiene un adulto mayor en casa que tiene un tipo de deterioro, ¿no? A nivel mental. Pero pues ahí está en casa, ¿no? Está ahí cuidado, guardado, no sé. Y pues la gente no sabe, a veces ni siquiera los vecinos, ¿no? Entonces, pues yo creo que para toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pues pasar la voz, ¿no? Al vecino, al que sé que el de la otra cuadra tiene algún, al abuelito. Y pues pasar este comunicado, ¿no? Para llegar a más gente. Julián, para mayor información, ¿dónde se pueden contactar con ustedes? Pues mira, estamos en nuestra página de Facebook. Estamos como Centro de Terapia y Rehabilitación Dorita de Ojeda. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Y en el teléfono 414-5715, ahí se pueden comunicar con nosotros y ahí le damos mayor información. Perfecto. Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Con gusto. Y bueno, no hay como brindarle una muy, muy buena calidad de vida al adulto mayor, ¿no? Claro que sí. Eso es lo principal. Perfecto. Vamos a la pausa. 8 de la mañana ya con 17 minutos.